Bueno, ¿cómo están? Dado que al parecer hay muchas personas latinas nostálgicas que quieren aprender este bolero, este dragon bolero en guitarra, quise hacer este humilde tutorial. Así que aquí vamos. Esto comienza con un re mayor que se toca presionando todas las cuerdas excepto la sexta. Esta va muteada, es muteada por el mismo índice, quinto espacio, el anular presiona la tercera cuerda en el séptimo espacio y vamos a tocar solo las primeras tres cuerdas y la quinta. Al final agregamos el meñique en la segunda cuerda, séptimo espacio. Para luego bajar un poco el índice y cubrir solamente las primeras cuatro cuerdas. Sí, la sexta cuerda va al aire y esta vez el meñique presiona la primera cuerda en el séptimo espacio. Volvemos a este re mayor para ir luego a un la mayor seguido por un la siete con esta nota, la quinta sostenida. dedo índice presiona la sexta cuerda en el quinto espacio la quinta va muteada con el del medio, la cuarta cuerda en el quinto espacio con el anular, la tercera cuerda en el sexto espacio y el meñique, la segunda cuerda en el sexto espacio eso es la introducción vamos a la parte A re mayor de nuevo levantamos el anular en el si a y la segunda cuerda queda al aire ven re mach siete cubrimos las primeras tres cuerdas con el índice ven a mí nuevamente el re seis con la segunda cuerda al aire conquistarte quiero yo juventud mi menor vamos a tocar cuerda dos tres, cuatro y seis seis al aire con el del medio presionamos la cuarta cuerda en el quinto espacio con el índice la tercera cuerda cuarto espacio y el anular segunda cuerda quinto espacio juventud un misterio esta nota va a ir bajando cromáticamente las otras se mantienen juventud un misterio vas a un la mayor volvemos todos quieren pronto vivir aventuras mil y algo más juventud conserva la inocencia la y un re esta parte es lo mismo que que lo que ya tocamos mi menor con la bajada cromática juventud conserva la inocencia la y un re vamos a la siguiente parte fa sostenido siete si tratas de aparentar algo que no eres si menor ahora nos encontramos con otra bajada cromática tercera cuerda voy a ir bajando para este si menor más siete vamos a tocar vamos a ocupar el dedo índice para cubrir todas las cuerdas excepto la sexta en el quinto espacio con el meñique la cuarta cuerda cuarto espacio con el del medio tercera cuerda tercer espacio y el anular segunda cuerda tercer espacio si tratas de aparentar algo que no eres si menor siete es lo mismo que un si menor pero con el meñique levantado se esfumará nuevamente este mi menor con la bajada cromática la magia igual queda un la mayor nuevamente la siete con quinta sostenida lo que viene es un re atrévete a enfrentar el meñique va a presionar la tercera cuerda ahora nos encontramos con una subida cromática atrévete a enfrentar tercera cuerda tercer espacio tercera cuerda cuarto espacio salvaje y plenamente re siete el milagro de vivir el sol mayor la de vi re sol y re romancete re mayor remax siete romancete si menor si menor siete si demol mayor si me enseñas con valor la verdad que hay y la mayor romancete re mayor remax siete romancete te puedo dar re si menor nuevamente si menor siete vibrando vibrando o brillando mi pecho está fa sostenido menor vigorosamente mi menor el amor si demol mayor que hay que hay en mi do nueve con el anular presionamos las primeras tres cuerdas en el tercer espacio con el índice la cuarta cuerda segundo espacio y el del medio quinta cuerda tercer espacio para ti ¿cierto? que hay en mi para ti re mayor mi menor la re canción completa logro desbloqueado o un re más sofisticado o ¿ok? ¿claro?